¡Suscríbete al canal! 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 luego uno de los mejores que ya muchos no sabemos de mario es el meteórico a ver si se deja hacer no no se va a dejar hacer a ver fox no te quiero tirar del escenario pero bueno pues ya que estamos hablamos del agarre de mario como veis su agarre no está nada mal sobre todo el agarre de hacia atrás casi todos personajes su mejor agarre es el de hacia atrás es donde más lejos nacional oponente mira desde aquí fijaos apenas hace nada y luego hacia abajo tampoco hace mucho que le puedes hacer un combo como veis y luego hacia arriba mario creo que tampoco hace mucho aunque es posible que no mario no es de los que destacan luego hay otros personajes que en otros vídeos veremos que les enganchas y lanzándoles hacia arriba les tiras con este porcentaje cosa que está bastante bien a ver por dónde íbamos por el meteórico vale no me he pasado para hacer el meteórico mira que os recomiendo lanzarlo y como directos un poco hacia él ahí estamos teniendo la seguridad claro siempre no hagáis hago no hagáis algo así esperados a ver no que digo de hacerse meteórico y le dice la palanca de abajo para que el personaje descienda pues no hagáis esto así tan brusco porque os podéis matar sobre todo si el tío esquiva pues entonces ya le hemos cagado le hemos cagado bastante luego tenemos aquí este que sirve para levantar al enemigo y que te puede venir bastante bien también viene bastante bien si aprendes a hacer el este en el suelo porque bueno si lo haces bien a ver si me sale les pachurras contra el suelo ahí estamos y bueno le haces un doble combo ahí que no no está mal porque claro aunque el tío este no se mueva si le haces un ataque así bien fuerte en lo que se recupera otra vez en lo que deja lo que te puede te permite mover al personaje ahí le puedes hacer cosas bastante guapas y bueno ahora vamos otra vez con los atacas es más es ya os he enseñado lo del arbolita de fuego no quitan mucho ni empujan para nada estorban eso sí porque me haces así y desde aquí vas lanzando y les puedes estar jodiendo un poco es un poco guarro no pero pero oye a ver no mario suéltale me falta que te que te le cargues a ver que vuelva a ver este es un ataque bastante bueno hay que decirlo porque si te va a atacar vamos a probar bueno no sé si me va a hacer mucho pero bueno a ver pero ataca me si te va a atacar o en el caso de fox que tiene la el ataque ese de ve a un lado que se trans se teletransporta muy rápidamente le haces eso y es bastante posible que te lo cargues pero mira uy con fox es bastante buena celeste fijaos fijaos a ver si me sale uy me he matado yo vale claro es que eso es mejor hacérselo cuando ya está a punto de hacer el cañón uy bueno sabéis lo que quiero decir no pero espérate ala que tiene mucho porcentaje a ver a ver a ver vamos a bajarle el porcentaje para enseñar porque es bastante bueno bueno ya ves tú por un porcentaje a ver fox vete para allá por cierto el ataque aquí a mí el ataque aquí de normal de un lado lo puedes hacer hacia abajo lo puedes hacer en el centro o lo puedes hacer hacia arriba a veces viene bastante bien no os creáis que no merece la pena hacerlo no esto no es lo que quería hacer no creéis que no merece la pena hacerlo hacia arriba o hacia abajo puede venir muy bien por ejemplo haciéndolo en el borde haces así y alguno que se esté a punto de enganchar o algo le puede llegar a dar en fin fox a ver échate a un lado a ver no me va a dejar eh uy nada no me va a dejar es que tengo que ahí estamos bueno ahí si se ha notado eh cosas como esas son las que podéis hacerle en el caso de fox que le podéis joder pero vamos a muchísimos más a maz por ejemplo que hace un ataque como el de mario así ascendente le puedes hacer esto y te le giras hacia el otro lado cosa que de mario que está bastante bien porque es que es un insta kill si lo consigue da igual el porcentaje que tenga así que está bastante bien y por último bueno por penúltimo tenemos aquí la pistola agua que básicamente funciona casi como la capa por así decirlo lo que hace es empujar pero en el caso de los precipicios y eso funciona como la capa porque te haces así no le quiero tirar empujas a alguien y a ver no recargado uy es que en este caso va a ser difícil eh va a ser difícil a ver fox a ver cómo hago esto bueno en el caso de fox va a ser bastante difícil en fin vamos pero vamos lo podéis hacer bastante bien lo que pasa es que se deja caer mucho aquí el amigo y tendría que estar apuntando más para abajo pero bueno que le podéis estorbar también más bien le podéis estorbar es que claro como está haciendo ya la recuperación a lo mejor cuesta un poco más pero sobre todo le vais a estorbar cuando esté saltando normal que ahí sí que le vais a empujar y como no tenga más saltos ni nada a game over en fin luego tenemos el ataque en el aire hacia abajo que hace esto cosa que viene bastante bien cuando agarras y bueno en este caso no porque tiene un montón de porcentaje agarra entonces así pumba y le puedes pues bueno reventar bastante bien no es un ataque que recomiendo mucho estar spameando a alguien porque por qué no sinceramente no no creo que sea no creo que salga muy rentable y luego por último tenemos el puñetazo que vamos a probarle como si estuviéramos los dos intentando volver ahí estamos como es bastante es bastante bueno y también es bastante bueno para tirar los personajes porque les podéis hacer rebotar vaya por dios no me va a dejar aquí el amigo vete para allá hombre a ver no no me va a dejar bueno es bastante bueno sobre todo en el suelo en el suelo es muy muy bueno porque fijaos si lo hacéis desde el suelo mario como es como que recarga más energía y la hostia es bastante buena otro como que también hay es coger al personaje hacer así y bomba te lo cargas ahora sale porque el personaje pues bueno no se mueve mucho no recomiendo tampoco intentarlos lo podéis intentar por lo menos para desgastarle pero veo raro que lo consigáis a mí me lo han intentado hacer muchísimas veces y después escapar fácilmente así que bueno pues no no recomendable y bueno ya por último ya después haberos explicado unas cuantas cositas que podéis hacer tenemos el ataque de mario pros y contras del ataque des más de mario es que realmente no da igual no necesitas no necesita porcentaje el adversario para para que muera cosa que está bien porque así lo puedes hacer en cualquier momento no tienes que esperar a desgastarle ni nada por el estilo lo malo es que no es un ataque muy así asado que digamos sea bueno no pega muy fuerte si se escapa pues no es que le haya hecho mucho y de lo que se trata de ataques más de mario es una espiral de fuego por así decirlo que para que funcione le tiene que encerrar al personaje y empujarle hasta el final del del escenario creo que lo mejor desde aquí si que consigo tirarle vamos a probar le tiene que encerrar sobre todo lo malo es que si le das muy pronto se acaba escapando y lo más lo mejor es que le des desde por ejemplo aquí porque así al tío le va a costar más escapar y al final le puede llegar a tirar mirale como veis no está mal tampoco pero vamos también le podéis hacer una cosa que está bastante bien es ir desgastándole si por ejemplo vuestro adversario tiene yo que sé 50 y pico si algo así pues mira si es así le empujáis ya desde aquí pumba se traga el ataque y adiós muy buenas por eso no necesita mucho porcentaje porque lo que hace es empujar no no tiene más así que nada yo creo que esto ha sido todo lo que os he podido enseñar seguramente algo me deje en el tintero de cosas que sepa yo claro digo no me sé todo de marion tampoco es mi personaje principal aunque me gusta mucho manejarlo y recordar que vosotros si vosotros manejáis también a mario decir en los comentarios consejitos explicando lo más detallado posible lo más detallado posible para que la gente que se acerque por aquí pues sepa a lo que os referís y cómo se hace sobre todo así que nada dejadme en los comentarios también qué personajes queréis que sea el siguiente y nos vemos para próximos entrenamientos con más personajes del super smash bros ala adiós